Mets y Capitanes, Capitanes con primera posesión del juego, hay falta cantada. Y ha sido maravilloso ver como año tras año Jonathan ha seguido mejorando en su juego este año. Lanza desde la línea de 3 para un 48% y eso es bueno en cualquier día. David Huerta responde con uno similar. Crawford, salen rápidamente los Capitanes, Huerta, todo el espacio para Huerta, triple, triple, triple para los Capitanes. Que promedia 13 turnovers, va bien por el momento. Buen movimiento en la pintura, bicho, que hizo bicho. Marcador 42, 38, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más del BCN. Buscan a Huerta, Huerta lo pensó, se metió en la pintura, recibe contacto, anotación. Lindo, lo de David Huerta. 60-55 el marcador, 5 de ventaja para los Capitanes, falta y vale. Que Ángel Núñez buscando esa jugada de 3-1. 88-81. David Huerta se eleva de larga distancia, triple, triple, triple. Para David Huerta, para los Capitanes. Y viene Núñez, el tercero, anotó también, se empató esto. 6 para el tiro, sale Walter, Walter se metió a la pintura, recibe contacto, no puede completar. Luchan por el rebote, sale, bicho, la lanzó. Se acabó el tiempo reglamentario, nos vamos. Canta jugada, Stockton elevado, no puede completar, luchan por el rebote. Núñez sube y completa, se empató esto a 105. Pierde el balón de Von Collier. Buena defensa de los Mets. Sale rápidamente Stockton a Núñez, Núñez. Ahí está Metson, con el toqueo, con Metson. Ahí estamos viendo. Se va en transición el equipo de Guaynabo y de esto vive. Cuando mejor luce este equipo, es precisamente la transición ofensiva. Un tiro fuera de balance de Ángel Núñez. Vino de trailer, Toño Bicho, y terminó. Ya casi lleva 30 puntos. Son 9 de 4 de ventaja para los metropolitanos. 109 a 105. 2 minutos 28 por lugar. Y no es empujar el balón. En el caso de Stockton ahí, no solamente tenía una opción. Tenía la opción de Bishop, ¿verdad? Viniendo detrás de Núñez, porque ese trailer no se daba. Se daba el próximo, pero también tenía abierto. Balón en las manos de Walter Hodge. Walter se metió a la pintura completa. Walter Hodge, ese cambio de velocidad de Walter Hodge. Stockton busca qué hacer. Se la da a Taekwán Rolón. Taekwán, se metió a la pintura. Taekwán, y vale. Vale el ganazo de Taekwán Rolón. 4 segundos. En el Quijote Morales, David anotó el segundo. Le da ventaja de 1. A ver si iba a tirar para meterla o para... Ahí está, para fallar, claro que sí. Tiró para fallar David Huertas. Viene el intento de larga distancia. ¡Uy! Muy cerca. El intento de David Stockton, pero se acabó esto.